Miércoles 2 de octubre Jehová es mi ayudante. No tendré miedo. Hebreos 3 de 6 La palabra que se traduce ayudante en este versículo hace referencia a una persona que corre en auxilio de alguien que pide ayuda. Imaginemos a Jehová corriendo para salvar a alguien que está pasando por una situación angustiosa. Sin duda, esta descripción muestra que Jehová no sólo está dispuesto a ayudarlos, sino que desea hacerlo de todo corazón. Teniendo a Jehová a nuestro lado, podemos aguantar las pruebas sin dejar de ser felices. ¿De qué manera nos ayuda Jehová? En el libro de Isaías encontramos la respuesta. Muchas de las profecías que escribió Isaías por inspiración tienen un significado especial para los siervos de Dios de la actualidad. Además, en muchas ocasiones, Isaías describe a Jehová usando palabras fáciles de entender. Por ejemplo, en el capítulo 30 se vale de comparaciones hermosas para describir cómo Jehová ayuda a su pueblo. Allí dice que Jehová, 1. Escucha con atención y responde nuestras oraciones. 2. Nos guía. 3. Nos bendice ahora y en el futuro.